Necesitamos sacarlos, ok, es esa inmigración. Escondidos en este camión, en un compartimiento secreto, estaban 17 inmigrantes que fueron capturados en Texas. ¿Por qué su tráiler se vea espalda? Elementos de seguridad en esta localidad notaron algo sospechoso en este transporte pesado, por lo que decidieron interrogar al conductor, quien pensó podría engañarlos. Sin embargo, todo se salió de control y las autoridades lograron descubrir su mentira, lo que ocultaba. El conductor fue arrestado e identificado como Alfredo Álvarez, quien según autoridades pertenece a la pandilla Tango y ha sido acusado del cargo de contrabando de personas. Posteriormente, fue transportado a una cárcel local y puesto bajo arresto. Carlos Moreno reporta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!